La repetición del VAR, o sea, mirá lo que es esta plancha, mirá. Lo rompió de casualidad porque Maidana justo corre la pierna, lo rompía, lo partía en dos. Y el VAR, si ahí ellos lo vieron en la repetición, ellos vieron todo. Maidana le dice todo porque la patada... Pero mirá cómo va. ...es dejar la pierna. Pero si se puede congelar la imagen en ese momento, estaría bárbaro, porque la verdad, insisto, asusta. Además, lejos de la pelota es, ¿sí? Si vos pones el VAR, vos tenés que llamar a la pelota, che, estoy viendo por la repetición que fue con plancha, es para tarjeta. ¿Dónde estuvo el VAR ayer? No sé si tenían la repe clara después. ¿Cómo no si la vimos nosotros? Y bueno... ¿La repe del primer plano? ...en vivo... Mirá, mirá esto. No sé ni falta congelar. Mirá esto, ponéla en pantalla, te lo pido por favor en pantalla gigante también. Es terrible. Fíjate, ¿sabés qué es lo que tenés que ver? Y esto es la roja, ¿eh? Lo que tenés que ver... Decía algo, Costa. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que tenés que ver, ¿sabés qué? ¿Dónde está la pelota? Ya había sacado... No está. No, peor. ¿Me explico? Y bueno. No está cerca la pelota para... Mirá el árbitro, mirá el árbitro, ¿dónde está? Que no lo vio...